Hoy comienzo a escribir mi diario Yo lo recifico, no me falta así Mil flores para mí En él te voy a escribir mi más bella canción La canción en que estás tú, ángelón La canción en que estás tú Ángelón Yo reconoci por mis hermanos Tú venías a saltar un show en mi ciudad En la selva que fui Solo a una sienta vi Seré el de junto a ti La canción en que estás tú Ángelón La canción en que estás tú Ángelón 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 Me encantó verte ahí Y así escribir La canción en que estás tú Ángelón Ángelón La canción en que estás tú Ángelón La canción en que estás tú Ángelón La canción en que estás tú ¡Gracias!